Y bueno, nuevamente estamos en otro video y más ropa, pero no vamos a cambiar, ya lo saben. Vamos a terminar la presentación y luego vamos a hablar un poco de baseball. Compartiste el video, pero además de eso, no te olvides que la música que escuchas de fondo es de ellos de Vitamina Records. Podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción y todo eso. No se olviden, ¿qué hay que hacer Gonzalo? Suscríbete al canal, la campanita, compartan y denle like. Bye. Ahora sí, con un pequeño cambio de vestuario. Claro que sí, porque le copa, porque vamos a hablar del rey. Y como estamos hablando anteriormente de otros videos de la historia del tecno en Berlín y hablamos de La Love Parade y todo esto está relacionado con Best Man y Dr. Maud, dijimos, ¿qué carajo? Hagamos un poco de la historia de Best Man, que es parte de la historia, no hablamos mucho de los discos que sacó casi o los videos que él tiene. Eso lo vamos a dejar para, si a ustedes les gusta, hacemos otro video de curiosidades. Pero otra vez sería un poco la historia de este hombre resumida, resumida un poco. Vamos a comenzar, vamos a comenzar con este hombre porque nació este hombre, como usted dijo hace muchos videos atrás. 4 de marzo de 1965, toda la gente de la década del 60, ¿eh? ¿Cómo estaban? Qué época, qué época. Con el nombre de Maximilian Lenz. Sí, obviamente no se llamaba Beban, ¿no? Básicamente. Bueno, Lenz comenzó su carrera en 1978 en la escena punk, mira, punk, ¿ah? De ciudad natal, Mustard. Bien, bien ahí pronunciado, ¿eh? Bajo el sobrenombre de Frank Xerox. Luego tocó el bajo, la batería y el sintetizador. Este hombre, bastantes cosillas. Junto a André Balcam, alias Sally. Y fundó la banda Anormar Knorr en 1979. No fue la última banda que formó, sino que tuvo otra banda más. Ha tenido varias, digamos, distribuciones en bandas. El origen de su apado de DJ Vesvan, en correcto alemán. Fíjense de dónde viene este nombre, porque su nombre es muy particular. Es un homenaje a África Bambata, por lo tanto es Westfalia Bambata. Entonces ahí quedó Westbam. Si vienes West por la pronunciación inglesa, sería Westbam para la pronunciación alemana. Alemana. Hasta que veas el origen. He escuchado a los mexicanos que le dicen Westbam. He escuchado a la gente de Alemania que dice Westbam. Así que ustedes deciden cómo quieren decirle. Es como, es Svedbad, que le dicen Svedbif, que es en Alemania. Y luego le dicen Svedbad. Y una cosa como, bueno, cada uno lo elige. Creo que hay más nombres así. Hay un montón, sí. Lo hemos comentado, creo. Sí, la forma de pronunciación entre el inglés y el alemán es como, es una gran discordia. Bueno, comenzó su carrera como DJ en 1983 en el club Odeon de Monster. Obviamente, donde habíamos comentado que había nacido. En 1984 se trasladó con su amigo y mentor William Rotter a Berlín. Donde lanzó su primer disco llamado, en inglés sería 17, esto no es una canción de Boris Becker. ¿Es? En español. ¿Cómo se llama en inglés, Gonzalo? Seventeen. This is not a song by Boris Becker. ¿Qué, qué, qué? Qué loco. Qué loco. Pero bueno, era 1984. Había que distinguirse con algo y, por qué no, con un buen nombre o algo que alguien recordase. Muy loco eso. Bueno, fue producido por Klaus Hong Kong. Y, antes de todo eso, vamos a hablar un poquito de, vamos a hacer un paréntesis. ¿Quién es William Rotter? Williams Christian, William Rotter, ahí, fue propietario del sello discográfico alemán, gerente de música y propietario de una galería. Ha hecho muchas cosas este hombre. Rotter fundó el influyente sello tecno-alemán Low Spirit y dirigió el festival de música Mayday. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Hay discos de Mayday. Hay discos de Mayday. Sí, sí, hay discos. Rotter fomentó la carrera de muchos músicos como Best Man, DJ Dick, Marusha. Hoy nombramos a Marusha. Hoy nombramos a Marusha. Hoy nombramos a Marusha hablando de la diversidad sexual en DJs. Sí, en DJs. Airbnb, Heart Sequencer, Rave Nature o Mark O. Rotter también fundó la empresa de eventos Mayday, GmbH, que organizó el Mayday Annual Festival y también participó en la participación de The Love Party. Así que bueno, retomemos con este hombre que ha hecho muchas cosas, ¿no? ¿Verdad, Gonzalo? Exactamente. El sello, por ejemplo, Low Spirit se creó junto a su hermano Fabian Lenz, William Rothher, Klaus Hankun y Sandra Molsan. Un sello muy particular y muy influyente. Es decir, como lo vieron, sí, es posta. Estuve viendo un poco toda la discografía y zarpada para esa época. Tiene mucho, hay muchísimo en el catálogo de Low Spirit que sigue hasta hoy. Siendo los 80, también se estilaba a escribir, así que en 1995, Weston publica un influyente texto que se llama What is Record Art? Lo que pasa es que Weston, aparte de todo, escribía en fanzines. 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 ¿Qué es un fanzine? Un fanzine, una fanzine es una publicación, sobre todo, muy underground y muchas veces de poca calidad que está hecha a una tinta nomás. ¿De dónde viene eso? Del punk viene, del punk. Los fanzines nacen del punk. Entonces, era una forma de comunicación, acuérdense, no había internet. Entonces, si vos ibas a un club y querías llevarte algo de información, nada mejor que una revistita chiquitita, compacta, a veces con alguna que otra foto, sino artículos, y tenías ahí direcciones para mandar y números de teléfono para ir a los sellos. A fotocopia. A ver, señor, los fanzines son una fotocopia. Y fueron creados, porque las revistas, como no hablaban de la cultura underground, había que hablar de la cultura underground. Entonces, había fanzines que son icónicos y salieron grandes escritores de ahí. Sí, sí, sí. O sea, la forma de... Antes, después, por ejemplo, hubo más gente cuando ya la cultura electrónica empezó a ser más conocida. De repente, ahí se tenía esa información en flyers, en tarjetas postales, de las del formato de correo, pero es una cosa muy popular hasta el día de hoy, tener información en un formato de postal. Y te lo llevas, y están en los clubes. Pero el fanzine cumplía así la función de ser, con opiniones muy fuertes y muy jugadas siempre, para hacer un fanzine, porque no estabas publicado en ningún otro lado más. Pegado las fotos con cinta, porque notabas en la fotocopia que la persona que había armado el coso le había pegado con una cinta, alguno más prolijo. Arte. Arte, arte, arte en una sola tinta. Hágalo, hágalo técnico con mímica. Es que de alguna u otra forma el mensaje tenía que llegar y de una forma económica y barata. Escribió esa máquina, a lapicera. A ver, señores, de muchas maneras. Pero si uno quería informarse, era lo único que había. Así que bueno, Bespan ha escrito artículos, posadas artículos en realidad. Estos primeros artículos hablaban de técnicas de DJ y caracterizaban entonces al DJ como un músico que compone pistas, o compone una sinfonía, una melodía web, con disco. Era un blog. Era un blog. Era un blog ahí, como se nos comentaba cosas. Pero en aquella época no todo el mundo lo escribía en realidad. Esa era la magia que tenía. Bueno, en 1988 el Goethe Institute, que nosotros pertenecemos también ahí. Exactamente. Estamos trabajando. El Goethe Institute, que es un motor cultural enorme de Alemania para el mundo, envía Bespan como parte de la muestra de arte alemán que se llama Kunstdisco a los Juegos Olímpicos de Verano de 1988 en Seúl. O sea que ya hay... ¡Muchas olimpiadas! Y decimos las olimpiadas o Juegos Olímpicos de Verano que son los comunes, los que todo el mundo conoce. No nos da invierno. ¿Qué es la pelota de eso? ¿La pelota? A mí me gusta el patinaje sobre hielo. Yo siempre miro, cada vez que puedo. Yo también vi la película Will Ferrell sobre patinaje ahí. Bueno, tocó en la primera fiesta rey de Love Parade, obviamente. Porque no se olviden, ya lo hablamos en el video anterior de la historia del tecno en Berlín, que Love Parade empezó como una rey. Es decir, no era un mega venta. Exactamente. En 1989 con Kudam, Berlín, que era obviamente el lugar donde tocó, en Berlín. Y también escribió los Love Parade Antems en 1997 y hasta el 2008. Así que, está. Él fue el único DJ que tocó en todos los Love Parade desde 1989 a 2008. Dañaba actuar por última vez en Love Parade en 2010, pero canceló su actuación en respuesta al desastre de, obviamente, 2010. Que lo estuvimos comentando en el video anterior. Hay un link. Por acá. Debe un link. Y ahí va a aparecer. Traca. Exactamente. Y hay un tremendo lío con la Love Parade. Así que, si quieren ver la historia de Berlín, cómo empezó, cómo desarrolla y cómo termina, trágicamente, una de las mayores fiestas, una de las fiestas más grandes del planeta, tienen que ver ese video. Sí. Hay dos videos. Está el primero, que es Berlín Tecno, ¿no? ¿No creo qué? ¿Es algo así? La primera. ¿Cómo surge la escena Tecno en Berlín? ¿Cómo surge la escena Tecno en Berlín? Y el segundo es el de Love Parade, que, obviamente, continúa el otro. Y este sería como un 2.5. Porque, en realidad, estamos hablando de uno de los artistas que se nombra más. Que está ahí. Siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Volvamos un poquito atrás en el tiempo. En 1991 organizó la primera Rave May Day en Berlín. Con más de 5.000 personas. Al contrario de la Love Parade, que empezó con 150. Y que era como una excusa para festejar el cumpleaños a Dr. Mote. Esta fue la fiesta Tecno más grande de Alemania en ese momento. Y, desde entonces, May Day ha sido vital para la escena Tecno alemana. Se sigue hasta el día de hoy. Bueno, obviamente, vamos a hablar un poquito de Members of May Day. Que es, justamente, el proyecto de Tecno alemán de Klaus Hongkong y Beswan, obviamente. Desde 1991 hasta 2013, los miembros de May Day crearon el himno oficial May Day Rave. Hay CDs de todo esto. Que es como un anual. Así que, en ese momento, era el rave interior más grande de Alemania. ¿Por qué interior? Porque era un lugar, en realidad. No era tipo el aire libre. En febrero del 2014, Beswan dejó el grupo. Así que, bueno, por lo menos, si nunca vieron el logotipo, lo van a ver porque lo van a haber dejado más o menos en algunos lugares. Hay discos para acá, para Argentina. Por dos años, Oíd Mortales trajo Members of May Day, el disco. Que decía Save the Robot en una y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. En sí, que uno era verde y el otro era rojo. En sí, muy locura la música que hay adentro. Hardy Heart. En sí, bueno, obviamente estaba Beswan, ¿no? Mucha gente. Mucha gente, pero Tecno cuadrado. Claro, aparte era posible porque, obviamente, Oíd Mortales tenía un montón de conexiones. Y cuando empieza la posibilidad de licenciar cosas y traer... Fue después de la Lopare. Y fue después de poder licenciar y traer a tu propio país ese tipo de sedes, es una ventaja que tenés que tener. Y bueno, cuadraba con el momento también en Argentina, ¿no? Sí. De que esa música se estaba oyendo y mucho. Si quieren un poco saber de Latinoamérica, están lógicos oficiales, como hablamos también de la Lopare. Están lógicos oficiales, ¿no? Pero si quieren ver las versiones latinoamericanas, de Argentina particularmente, bueno, está en Inmortales el Member of Mayday, el 1 y el 2. Dos volúmenes nada más. Uno verde y otro rojo. Y lo de Lopare también. No están todos. Hay creo que dos o tres discos nada más. Sí, están las del 98 y 99. Eran compilaciones. Sí. Ya el tercero se llama The Mode Remix 3. Y es verde, fluorescente, de Lopare. Pero ya no tenía tanto que ver. No, no, no. Ya no estaba licenciado por la pared. Así que bueno, continuemos. Continuemos. Después de que empieza Mayday en el 91, en el 93, actúa en varios eventos y también lanza su primer álbum que se llama The Cabinet. The Cabinet. Y bueno, en el 93 también se une a varios eventos rave en el Reino Unido, incluyendo uno que se llama Obsession en el Sanctuary en Milton Keynes. Y después, en 1997, publica su primer libro titulado Mixes, Cuts and Scratches, que le daba del arte del DJ, el trabajo y la vida del DJ. Bueno, más o menos sería como... Y le gustó escribir, ¿eh? Su blog en los fanzines llevado a la realidad. Y sí, la verdad que puede haber juntado todo lo que había publicado en esos años o fotoscopiado en esos años. Y llevarlo. Pero siempre está lindo tenerlo de repente ya en un formato de libro. Y fue lo que hizo entonces en 1997. Vamos a dejar capaz que el link, porque ahora estamos parte de Sociedad Amazon, así que podemos dejar el link. Vamos a buscarlo. Bueno, aparte de eso, en el 2013 vio el lanzamiento de su álbum doble. Sacó muchos álbumes, no solamente en eso. Sacó muchos más, pero nos parecía poner el último, que era mucho mejor. En el 2013, que se llamaba Gotterstrasse. ¿Vamos? Gotterstrasse. Gotterstrasse. Strasse. Porque calle Gotter. Exactamente. En el que Best Band colaboró con artistas como Richard Butler, Lil Wayne, Rockwell, Iggy Pop, Bernard Sommer, Inga Humphrey, Brian Molko, Kenny West, Africa Baby Ben, que es el hijo de Africa Bambata, y Hugh Cornell. Bueno, esto es más o menos un poco la historia de Best Band. Hay más cosas, sí, porque podríamos hablar de sus videos, que hay videos de temas más famosos, pero eso sería, si les gusta este video, dejan abajo, dicen, ah, me gustó lo de Best Band, hagan la segunda parte. Y hacemos un compiladito más o menos de lo importante que sacó. Más desmenuzado. Así que este último álbum de 2013, uff, interesantísimo la cantidad de gente que él le colaboró, ¿no? Más sobre todo, alguien como entre Kanye West, si bien, o sea, la gente vinculada a la electrónica está bien, pero también traer a, por ejemplo, a Iggy Pop, hay que traer a Iggy Pop, no cualquiera convence a Iggy Pop de que te colaboró a un disco. Así que, creo que el único que lo ha colaborado después fue Underworld. No, hay mucha gente también. Mucho después, pero mucho después. Hay otros más electrónicos. Hay otros más electrónicos. Y después le gusta la electrónica. Le gusta, le gusta la electrónica. Y eso que viene del punk. El viejo lagarto le gusta la electrónica. Y viene del punk. La televisión. Increíble, ¿no? Como el punk y la electrónica. Así que imagínate. Así que bueno, chiquilines, hasta acá un poquito lo de Best Band. Si quieren la segunda parte con la parte de su música y lo que ha editado y cositas así, videos, déjale en el comentario. Nos pone a hacer cosas. Y si les gusta otro artista alemán o quieren que hagan algo, Dr. Mou, sea algo, Dr. Mou. No se preocupen. Hacemos un compilado también de... Hoy es. Nos vemos en el próximo video. Chau, bye. Bye. Chau, chau. 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 Chau.